Esta es la bomba centrífuga de Surtec, esta es de caballo y medio, tiene un flujo de 146 litros por minuto, esto solo lo logramos con este tipo de bombas que son centrífugas, ahorita voy a explicar un poco la diferencia porque vas a ver muchas y vas a decir, los precios son muy diferentes, claro que si, porque hay muchas, muchas, muchas diferencias en un equipo y en otro. Tools Squad, el canal de las herramientas. También características de esta bomba es que tiene la bobina de cobre, que quiere decir esto, que te va a durar más, que es de mejor calidad, etc. Siempre contra las de aluminio y es una bomba centrífuga, que diferencia es esto, realmente es esta parte de aquí, lo que hace que con el agua se enfríe la bomba y permite dar un flujo mayor a una bomba periférica, las dos bombas sirven para subir agua, una bomba periférica y una bomba centrífuga, pero esta da mucho, mucho, mucho más flujo de agua o caudal de agua en menos tiempo, por ejemplo esta tiene hasta 146 litros por minuto, o sea, digamos que tu tinaco las llenas en 5 minutos aproximadamente, o sea, es muy rápido, no tienes una bomba que estarla prendiendo todo el tiempo, sino va a ser muy rápido que se llene uno o dos tinacos, depende de la cantidad que tengas, esta ya la voy a utilizar para subir agua a dos tinacos, también tienen que estar atentos porque les voy a mostrar cómo instalarla paso a paso, todo para qué sirve de cómo se conectan los cables, aquí tenemos la tierra, la fase, el neutro, a lo mejor tal vez conectar en algún automático, si tienes alguna duda de esto, pregúntame, pero bueno, las características más importantes es una, el que el flujo de agua es mucho mayor, este, porque se enfría con el mismo agua, esta, esta nada más te va a soportar hasta 35 grados, si quieres subir agua caliente, solo es para agua limpia, eso es importante, no, eso es para subir prácticamente de tu bomba, de tu cisterna, a tus tinacos, agua, y también cuando tiene, pues bastante caballaje, eso le da, este, que tenga, para subir más altura, no, en este equipo vamos a tener una altura de agua de hasta 37 metros, o sea, es muchísimo, o sea, una casa de dos, tres pisos o hasta un edificio puede utilizarla, ya es una bomba, te digo, bastante grande, y su flujo, pues, es este, este es el flujo máximo, realmente, depende de la altura, obviamente, es el flujo que va a subir, no, esto lo manejan así, pero no quiere decir que vas a tener en 146 litros en un minuto, depende de la altura, se va calculando el agua que va a subir a tus tinacos, pero realmente es una muy poderosa, este, y con un flujo muy, muy grande contra las pequeñas, no, porque luego dices, ay, es mucha diferencia, sirven para lo mismo, no, no sirven para lo mismo, porque la cantidad de agua que te va a subir y en el tiempo que va a subir una bomba centrífuga como esta, es mucho menor a una bomba periférica, que te pongo ahí los ejemplos más o menos, pero son, son esas las principales características, y estén muy atentos para la instalación, porque te va a mostrar exactamente cómo, para qué, cómo sirven las salidas y demás, no, cómo la podemos purgar, etcétera, etcétera, ya, ya lo tienes, ya sabes, ahí tienes el código, el código es así, BC615 de Surtec, si tienes dudas, escríbemelas y vamos a estar ahí comentando y haciendo más, más videos sobre esta bomba. tulce squad, el canal de la herramienta. tulce squad, el canal de la herramienta. Gracias.